La princesa hermosa que tiene 5 años y que tiene una enfermedad genética, tiene una inmunodeficiencia, la cual fue diagnosticada el año pasado, en noviembre. Bueno, para nosotros ha sido un tema muy devastador como familia. Estamos haciendo un llamado a todas las personas que se registren como donantes, porque mi hija hoy día es una bomba de tiempo. Ella tiene una enfermedad, como les contaba, la cual le afecta su cerebro, su corazón o sus pulmones. Y les digo que es una bomba de tiempo, porque no sabemos cuándo puede ser un aneurisma, cuándo puede ser una infección respiratoria muy grave o un infarto al corazón. Y las consecuencias son devastadoras. Yo les pido, por favor, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a ustedes mismos, apelo a ustedes, papás, a ustedes, mamás, a ustedes, abuelos, tíos, hermanos, que se registren, porque yo quiero a mi hija sana, yo no quiero que mi hija muera. En el mundo, cada 35 segundos se diagnostica un niño con cáncer de sangre. Lulú, una niña linarense, Claudia, su madre, su familia, tiene una realidad que les puede afectar a cualquiera de los que nos están escuchando, nos están viendo por cualquier red o vía de comunicación. Como linarense no podemos estar ajenos, como padres, como hijos, como integrantes de una familia. Quiero hacer un llamado junto con el lanzamiento de esta campaña, que entiendan que nadie está libre de tener un flagelo como hoy, en nuestro país, es una enfermedad catastrófica como el cáncer. Por la inoperancia del sistema público, por la lejanía que tienen nuestras autoridades en no dar soluciones concretas, por la dilación del tiempo en poder dar soluciones tan simples muchas veces como tener la empatía de poder acompañar a las familias. Hoy, Claudia, junto a su familia, junto a Desafío Levantemos Chile, junto a KMS, que han tenido la preocupación de empatizar con los niños con cáncer, estamos abriendo, estamos lanzando esta campaña de buscar el gemelo genético. Nadie está libre del dolor de tener un familiar con una enfermedad tan dolorosa como esta, y sobre todo, de un conveniente familiar donde es un niño. Lo más inocente, lo más puro que tenemos dentro de nuestro grupo familiar. Quiero hacer un llamado a todos los que están aquí presentes, que tienen la responsabilidad de difundir esta importante noticia, comprometerse a tomar esta muestra, que no les va a tomar más de un minuto, en abrir la esperanza de recuperar, de buscar este gemelo genético, y poder dar vida, que es lo más importante, dar una esperanza de vida a quienes hoy día tienen esta lamentable enfermedad. Vamos a mantener este punto en nuestra plaza de armas, en el punto de vacunación que es nuestro gimnasio, Ignacio Carrera Pinto. A todos quienes estén asistiendo, que pasen por nuestra plaza, no les va a tardar más allá de un minuto. Llenar una ficha es tomarse una muestra de salida, que es muy simple. Aquí le entregamos toda la asesoría, llenar esta ficha donde se analiza la muestra, y ven si hay compatibilidad, no tan solo con Lulú, sino que un sinnúmero de niños a través del mundo que tienen este flagelo, que es la enfermedad del cáncer de sangre. Hola, antes que todo quiero agradecer a la prensa por estar acá, y en especial a la Municipalidad de Linares, que sin el apoyo de ellos, la verdad, nada de esto sería posible. Como decía don John, cada 37 segundos en el mundo, una persona es diagnosticada con cáncer a la sangre. Y muchas de esas personas, la única opción que tienen de vivir, es un trasplante de células madres sanguíneas. El problema de esto, que encontrar este donante, es literalmente una aguja en un pajar. Entonces, por eso es la importancia de esta campaña. Y es tan simple, y eso es lo que queremos dar a conocer, que cualquiera de nosotros, de los que están aquí presentes, podría ser la única persona en salvarle la vida a un niño o a un adulto. Y de una manera ultra sencilla. Les voy a mostrar acá, este es el sobre, donde vienen tres cotonitos, que bueno, se me quedaron atrás, son tres cotonitos que durante un minuto se pasan al interior de la mejilla, de una mejilla, de la otra, y después puede ser el interior de los labios, se seca y se guarda en este sobre. Miren, en tres o cuatro minutos, que toma realizarse este examen, ustedes lo están salvando la vida a otra persona. Estos kits van a estar disponibles acá en el punto de la plaza, en el gimnasio municipal, donde se están realizando las vacunas, las vacunas, y también en la farmacia parada, que de paso queremos agradecer a la farmacia parada, que es un emprendimiento linarense, y que sus dueños con mucha amabilidad, hace más de dos meses, están apoyando esta campaña con un stand, perdón, con un buzón, donde las personas pueden retirar sus sobres, tomar la muestra en la casa, y luego ir a dejar el sobre ahí. Pero a partir de hoy vamos a tener stand en la plaza, como les comentaba, en el vacunatorio, y posiblemente vamos a tener buzones en centros comerciales como Líder, Easy y Home Center.